¡Votosí! Yo soy Gabriel Potosí, mucha garra y corazón, orgullo de mi nación Tiene mi vida imperial, defiendo con lealtad los colores del real Fuerza y coraje, Jesús y que viva Potosí Realista, Potosí, no fiel y fino, sí señor Jugador de Tierra Santa, es boliviano hasta morir Realista, Potosí, no fiel y fino, sí señor Jugador de Tierra Santa, es boliviano hasta morir Realista, Potosí, no fiel y fino, sí señor Jugador de Tierra Santa, es boliviano hasta morir Realista, Potosí, no fiel y fino, sí señor Jugador de Tierra Santa, es boliviano hasta morir Yo soy Gabriel Potosí, mucha garra y corazón, orgullo de mi nación Tiene mi vida imperial, defiendo con lealtad los colores del real Fuerza y coraje, Jesús y que viva Potosí Realista, Potosí, no fiel y fino, sí señor Jugador de Tierra Santa, es boliviano hasta morir Realista, Potosí, no fiel y fino, sí señor Jugador de Tierra Santa, es boliviano hasta morir 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 Gracias.